Mujer Amor Me mata tu ternura Me alegra tu presencia Te adoro con locura Y es que eres tú y tú y tú y mil veces tú Mi esposa compañera que me espera y me consuela Mi más brillante luz Tú y tú y tú y mil veces tú La más bella doncella Tan solo hay una estrella en mi cielo y eres tú Amor Me mata tu ternura Me alegra tu presencia Te adoro con locura Y es que eres tú y tú y tú y mil veces tú Mi esposa compañera que me espera y me consuela Mi más brillante luz Tú y tú y tú y mil veces tú La más bella doncella Tan solo hay una estrella en mi cielo y eres tú Mil veces tú y 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 tú Amorante, na' hay mil veces Que sí, que sí, que no, que no Que confidiente, mi compañera, mi vida entera Eso eres tú Tú conoces cada esquina de mi alma Eres mi furia, mi calma Mi confidiente, mi compañera, mi vida entera Eso eres tú Compañera mía, para ti nací Para ti por siempre he de vivir Ay, tene La que las penas me quita Tú, la que me dice cosas bonitas Tú, hay la que manda en la casa Tú, la que en la vida conmigo avanza Tú, escúchame mujer Tú, toda mi vida te de querer Tú, eres mi felicidad Mi vida, mi amor y mi paz No, 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 no Y, como no, 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 no Estoy muy feliz Gracias por ver el video.